El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, va a invertir en los próximos meses más de 325.000 euros en numerosas mejoras de infraestructuras incluidas en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Estos 325.000 euros de inversión en distintas infraestructuras se suman a las que hace justo un mes y aquí mismo en Cogulludo anunciábamos cómo son la apertura de dos nuevos puntos de información y de interpretación ubicados en Cogulludo y en De la Encina. Todo esto desde luego en una apuesta que desde el Ejecutivo Regional hacemos en nuestros espacios naturales protegidos y creemos desde luego que esto atraerá a más gente que desee que esté dispuesta a invertir en nuestros municipios a través de un turismo sostenible. Escudero ha detallado las principales actuaciones que se llevarán a cabo, entre ellas la inversión de 166.216 euros para la adecuación del acceso a la chorrera de Despeñalagua, señalización y desbroce de itinerarios y senderos, el acondicionamiento y mejora del centro de interpretación de Alledo de Tejera Negra en Cantalojas. Vamos a realizar, como digo, inversiones por encima de los 325.000 euros para mejorar, por ejemplo, el acceso a las chorreras de Despeñalagua en el término municipal de Valverde de los Arroyos. Vamos también a mejorar el centro de interpretación de Alledo de Tejera Negra en el municipio de Cantalojas con nuevos aseos, mejorando también la señalética y las instalaciones. Vamos a mejorar también la ruta ciclista, la senda ciclista de Alledo, en el término también de Cantalojas. Y vamos, por ejemplo, a acondicionar un nuevo acceso desde Roble en la Casa y desde El Espinar en una senda circular para acceder a las pozas del Arjibe. Escudero se ha referido a los 90.000 euros de inversión para los dos nuevos espacios informativos y de interpretación del parque que se ubicarán en el Palacio de los Duques de Medinaceli en Cogoyudo y en el centro, el País de la Plata de Yendelancina. Dentro del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara tenemos la joya de la corona, como es el Alledo de la Tejera Negra. Desde luego, bueno, pues queremos potenciar ese valor. Lo hacemos, como digo, con estas inversiones que superan las 325.000 euros, pero lo hacemos también dotando de nuevos puntos de información al parque natural, como son los de Cogoyudo y en Delecina, en dos inversiones que superarán los 90.000 euros y que se suman además a los centros de interpretación que ahora mismo ya existen en el Cardoso de la Sierra y también en el municipio de Cantaloja. Son dos entradas, son dos puertas de acceso fundamentales a este parque natural y queremos que el visitante, bueno, pues se encuentre con toda la información relativa, bueno, pues a aspectos que creemos que merece la pena conocer en este territorio. Asimismo, Escudero ha explicado los acuerdos más importantes de cara al futuro desarrollo del parque natural. Así se va a acometer en la Junta Rectora una ordenación de los recursos de espacio natural para darle coherencia al mismo y se va a incrementar la superficie del parque natural en más de 1.300 hectáreas. Y bien, vamos a acometer, como digo, en la Junta Rectora una ordenación de los recursos del parque natural porque le queremos dar coherencia al mismo y en ese sentido, bueno, pues vamos a incrementar la zona del parque natural sumando la reserva fluvial del río Pelagallinas y también sumando unas 711 hectáreas, 730 hectáreas del término municipal de Cantalojas. Tanto la reserva fluvial del Pelagallinas como estas 730 hectáreas de Cantalojas se suman, como digo, a el parque natural a partir de su aprobación en la Junta Rectora. Gracias por ver el video.